Avanza la mañana, seguimos informando, establecemos un contacto en vivo y en directo. Joel López, con novedades desde la zona este del país. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a los televidentes. Esta situación, una pelea estudiantil, se registraba la jornada de ayer en la Escuela San Isidro, el kilómetro 6 y medio de Ciudad del Este. Ya llegamos hasta la sede de la institución para escuchar también justamente la versión de la parte directiva, que es lo que ellos manejan con respecto a esta pelea estudiantil que se daba dentro de una aula de clase. Ya justamente me encuentro con el director, quien va a darnos detalles. Director, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días para todos a la teleaudiencia y estamos para lo que sea. Bueno, director, situaciones que de repente nos sorprenden un poquitito en la parte de violencia estudiantil. Esto se daba ayer dentro de la clase, justamente cuando la profe también ya se daba cuenta de que algo no andaba mal y se tomaron a golpe. Pues así que aproximadamente a las ocho y media durante el desarrollo de la clase, en el turno mañana, con los alumnos del tercer año, de que mientras la profesora, según versiones de ella, estaba escribiendo en la pizarra, se dio la vuelta que habían dos compañeros del tercero que estaban ya agrediéndose verbalmente hasta que ya llegaron hasta las agresiones físicas. ¿Hay una rivalidad entre estos alumnos o fue algo momentáneo? No tenemos información de eso. Según la profesora, se dio en forma momentáneamente el hecho lamentable que inmediatamente también la profesora informó a la dirección, pudimos asistir a los dos alumnos y también acompañarle al grupo de alumnos que estaban presentes en ese momento. ¿Cuáles son las medidas de la institución que van a tomar a partir de ahora? Y desde ayer ya estamos empezando con las investigaciones que corresponden de acuerdo al protocolo del ministerio, en este caso, las entrevistas, primeramente las versiones de los propios alumnos afectados, también las versiones de la profesora y las entrevistas con los padres. Y justamente esta mañana ya tenemos cerrado el circuito y ya la determinación lo daremos a conocer en el transcurso de estos días. ¿Van a ser suspendidos estos alumnos? Sí, de hecho que sí, porque amerita según las normas de convivencia de nuestra institución que van a ser suspendidos estos alumnos y ver, tratar también de seguir trabajando con los demás alumnos para que nos puedan incurrir a esto. Bueno, como es inicio de año, de repente ya sorprende estas cuestiones porque no es el primer caso que ya escuchamos en este 2019, es el segundo caso de pelea estudiantil. Sí, lamentablemente se está dando entre los alumnos y esto también nos llama a nosotros como directivos a ver, a buscar estrategias para poder trabajar con organizaciones, ya sea religiosas o NG, para trabajar con valores con los alumnos. Muchas gracias, director. Palabra del director de esta institución, compañeros. Esto se daba entonces en hora de clases frente a la profesora que justamente también se encontraba ya preparando lo que va a ser su materia pendiente del día. Allí, y según la versión que daba uno de los ya denunciantes de la sede de la comisaría segunda, de que aparentemente la pelea se originó porque uno de los compañeros le arrojó un bolígrafo por el pecho. Allí el estudiante empezó a reaccionar violentamente ya, golpeándolo y también porfinándole varios golpes. Cuando involucra a menores de edad, Joel, empezaron las clases y afloran nuevamente este tipo de videos. Es lamentable el nivel de violencia con que se está empezando el año lectivo y ya rápidamente, en el sentido inclusive de que ayer eran viralizadas imágenes de una parejita, por ejemplo, en una plaza pública. Ya estamos empezando nuevamente con esto y es importante no el control de las autoridades, sino también la educación que uno va recibiendo en su casa para evitar este tipo de conflictos. Bueno, justamente es lo que destacábamos, ¿verdad? La situación ya va saliendo en control no solamente del área educativa, desde la casa hay que incentivar valores y también tratar de frenar esta violencia que se va adentro de la institución, porque esto no le incentiva a la profesora que estaba preparando la clase, sino él ya tiene esa actitud violenta de ingresar y agredir justamente al compañero que le arrojó el bolígrafo. Esto hay que tomar medidas, estamos al arranque del 2019, segundo caso que se da en la zona de Alto Paraná ya al arrancar el año lectivo 2019. Gracias, Joel. Completito como sirve, estamos atentos a cualquier otra novedad que vaya surgiendo desde esa zona. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.